La Policía Nacional logró la captura en flagrancia de alias Kevin, un individuo de 21 años de edad, por el delito de porte ilegal de arma de fuego en el asentamiento humano centenario de la Comuna 7. Nuestras unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, en coordinación y apoyo de Unipol, logramos la captura de un sujeto de 21 años conocido con el alias de Kevin. Esta captura se hace en el asentamiento humano centenario de nuestra Comuna 7. Al momento de esta persona, alias Kevin, observar a nuestras unidades policiales, arroja un elemento. Al hacer la verificación de ese elemento encontramos una pistola calibre 7.65 con dos cartuchos para la misma. Según lo manifestado por el Coronel Cubillos, comandante de MAM, este sujeto ya contaba con antecedentes judiciales. Los elementos incautados quedarán bajo custodia como parte de la investigación en curso. Es de resaltar que esta persona, Kevin, tiene anotaciones judiciales por el delito de tráfico y porte de estupefacientes. Gracias a la información de la comunidad, logramos la captura de este delincuente, la incautación de esta arma de fuego y colocado a disposición de autoridad competente. La Policía Nacional hace un llamado a la ciudadanía para que continúe colaborando y reportando cualquier actividad sospechosa a las líneas de emergencia y denuncia, contribuyendo así a la seguridad de todos los ciudadanos. Gracias por ver el video.